Música Entreno en cadetes, en juveniles y en la liga estoy a veces también porque por cuestiones que están mañana ellos entonces no hay muchas veces que estoy porque estoy en el colegio ¿Cómo se siente tener que entrenar y cambiarse con algunos que ídolos tuyos, como el caso de Leo Gutiérrez? Es algo hermoso, la verdad que es incomparable con algo, no se compara ¿Y que te dé algunos detalles o consejos el oveja? Siempre me ayudó más que nada la parte técnica individual y mucho también ahora en el juego táctico cuando me toca entrenar con la liga La primera expectativa que tengo es llegar lejos con el A-17 y con Liga Juniors en cuanto al ámbito provincial, si se nos da, nacional ya más que nada ¿Cómo fue el tema de los entrenamientos con selección argentina? Quedaste ahí al borde de ir al mundial la próxima semana tienen los últimos entrenamientos antes de viajar Sí, la verdad que fue muy linda la experiencia porque estaba regalando un año de experiencia no me tomó la chance de quedar la verdad que en el momento, como le dijeron, estuve muy bajoneado pero yo estoy mejor, cambiando un poco la cabeza ¿Sentís que mejoraste cosas de tu juego en estos meses acá? Sí, la verdad que sentí que mejoré mucho aparte táctica, la verdad que más que nada antes era un juego medio raro en el que jugaba y ahora empecé a generar más juego para mis compañeros también aparte de generar más JMI, antes que entraba solo JMI era muy individualista más que nada en ese aspecto Contame lo del campus fuiste seleccionado para estar en un campus en México del NBA Es un campus, America's Team Camps se llama van 60 chicos de América, se realiza en México y la verdad que estoy muy contento porque la experiencia esa se me dio, creo más que nada en el ámbito cuando me vieron en Turquía en el torneo XC Cuando te lo dijeron, ¿cómo tomaste esa noticia? No, cuando me lo dijeron no lo podía creer hasta que no me llegó un mail confirmándome no lo podía creer, fue algo hermoso ¿Cómo es estar luchando por tus sueños tan lejos de tu familia? Me costó los primeros meses también con el tema de mi familia alejarme de mi familia era muy difícil viví 15 años pegado a ella y ahora hay que adoptarse pero ya la verdad que muy bien porque en el departamento tenemos como una familia con todos los chicos que estamos viviendo ahí ¿Te ilusionás con lo que es Liga Nacional? Penerol está disputando las etapas finales La verdad que poder por lo menos en algún partido seguir cambiándome en la Liga y quién dice alguna vez sumar unos minutos que lo djeron, ¿qué tal? la verdad que no lo s cruzó